Hola marsupiales, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien, soy Gabriel Fur y bienvenidos a un nuevo video de Crash Bandicoot 1, obviamente de la trilogía remasterizada, como ya vieron en el título de este video, vamos a continuar con las Reliquias de Tiempo en Platino, pero primeramente vamos a llegar al nivel Lights Out, precisamente porque necesitamos la Gema Morada para terminar el juego, ¿no? Obvio, primeramente vamos a conseguir la Gema Morada, ¿ok? Vamos a ello. ¿Cómo se encuentran? Ya valió. Aquí tenemos un checkpoint y un segundo Aku Aku, bueno, un siguiente Aku Aku, perdonen, era como el tercero en realidad, y aquí atentos con los saltos más que nada, ¿eh? Ahora seguimos, rompemos esto y subimos a esta plataforma así o sí después de ese salto, aquí de igual manera saltamos y ahora continuamos con esto. Ahora muy atentos con los saltos, nos deshacemos de este, adiós vida, estos recomiendo, ya saben, matarlos de lado si es posible, no hacia el frente porque, ¿cómo joden? Seguimos avanzando y vamos a poder romper todo esto, cuidado con estos enemigos, joder, eso está peligroso, pero seguimos avanzando. Uff, atentos a continuación con estos enemigos que como joden, bye, ratoncito, seguimos con este Aku Aku y una vida aquí, cuidado con estas hachas que podrían jodernos y aquí ingresamos a esta plataforma precisamente que sería la de la Gema Amarilla. Con esto vamos a poder conseguir las últimas cajas que serían estas tres de aquí y ya habremos conseguido todo, de esta manera conseguimos la Gema Amarilla y podremos irnos y continuar. Bueno, como pueden notarlo hemos aumentado nuestro porcentaje precisamente porque tenemos la Gema Amarilla y ahora vamos con el siguiente nivel que va a estar ahora sí de lleno en la segunda isla que va a ser Boulder Dash se llama, que en realidad es sencillo, vamos a intentarlo, pero primero ya tenemos la Gema Amarilla así que vamos a este nivel, ¿no? Muy bien, marsupieles, pues ahora vamos a continuar con Boulder Dash y pues aquí lo tenemos, obviamente en la segunda isla ya es de los últimos niveles, vamos a obtener la Gema Primero porque ya tenemos la Gema Amarilla, entonces podemos obtener la Gema Amarilla, obviamente, venga. Bueno, primeramente pues vamos a romper las cajitas aquí, tenemos todo esto, rompemos esto, obvio, vamos excelente, ahora muy atentos que nos va presidiendo la roca y eso puede ser. Una molestia, ¿no? Pero nosotros podemos hacerlo increíble, saltando y huyendo, obviamente, de todo este problema, ¿no? Uf, cuidadito ahí, no nos vayamos a estar choque y choque como yo, no lo hagan como yo realmente. Vamos a romper esto y al momento de tomar este checkpoint deberíamos llevar 7 cajas y 3 más 10. Ahora vamos avanzando, cuidado con las plataformas, cuidado con el plataformeo ya en esta parte porque se pone complicadísimo. Ahora seguimos avanzando, vamos bastante bien, huy, choqué, ni modo, vamos todo bien, huy, sigo chocando, joder, soy pésimo. Pero bueno, esta parte es fácil, la difícil es la reliquia de tiempo, obviamente, en platino, conseguirla es un poco complicado. Cuidado con los saltos, aquí ya la perspectiva jode bastante, pero bueno, vamos a romper estas cajas y deberíamos de llevar 13 con el checkpoint. Aquí tenemos otras dos, ok, y aquí tenemos otra. Ya llevamos 17 en total, ¿no? Con la TNT contándola, excelente. Ahora seguimos avanzando, aquí ya esta es la parte final prácticamente del nivel, realmente no es muy complicado. Lo que sí es la reliquia de tiempo en platino, ya lo veremos. Pero por ahora vamos excelente, seguimos avanzando, todo bien, todo bien, joder, excelente. Muy bien, vamos relativamente bien. Venga, vamos a avanzar, vamos a avanzar, saltos y saltitos y saltitos para seguir avanzando. Última parte de plataformeo y todo bien por ahora. Y llegamos a la parte final del nivel, donde aquí ya necesitamos la gema morada para tomar esta plataforma que nos llevará a las últimas cajas, obviamente. Que bueno, aquí les recomiendo que no rompan estas, primero salten sobre ellas porque aquí tenemos una vida, como pueden notarlo. Y nuevamente acá tenemos otra vida aquí arriba y listo. Ok, ahora sí las podemos destruir, nos deshacemos de ellas, deberíamos de llevar 21 cajas, nos deshacemos de todo esto. Y aquí vamos a conseguir estas, obviamente saltando en esta cosita. Y la rompemos ahora. Vamos a romper estas últimas cajas, tenemos muchas vidas y gustamos. Y con esto conseguimos todas las cajas de este nivel y ya tenemos la gema. Ahora vamos por la reliquia de tiempo en platino. Bueno, completamos todo y tenemos la gema. Y ahora vamos por la reliquia de tiempo en platino, que puede ser un problema, de verdad. Primeramente les quiero mostrar, a ver, aquí tenemos Boulder Dash y en marcadores debemos de hacer menos de 1.18 en total. Prácticamente en menos de 1.18. 1 minuto y 18 segundos. Venga, vamos a intentarlo y ya saben que yo siempre les muestro el intento en el que lo logro. Así que vamos a ello. Muy bien, pues iniciando vamos a tomar el reloj. Aquí tenemos una caja aquí de tiempo y vamos a avanzar. Aquí sí debemos de prácticamente romper todas las cajas de tiempo que tengamos en nuestro camino. Vamos a tener que romperlas sí o sí. Va a ser muy útil, va a ser vital más bien para conseguir la reliquia de tiempo en platino, obviamente, y no estar chocando con nada prácticamente. Aquí seguimos y tenemos esta de 1 y abajo tenemos una de 3. Seguimos avanzando, todo bien. Y cuidado con el plataformeo, que puede ser una molestia, como siempre. Joder, uff, cuidadito. Y seguimos huyendo de la roca. Cuidado acá, intenten no chocar realmente, porque sí les quita un poco de tiempo y eso podría ser vital. Esas milésimas de segundo podrían ser la clave de si conseguimos la reliquia de tiempo en platino o no. Cuidado con los saltos otra vez. Cuidado con el salto, el plataformeo clásico, ¿no? Prácticamente. Y aquí, atentos, debemos de romper esta, esta de 3 y esta de 2 y seguimos avanzando. Uff, ahora nos vamos rápidamente con ese tiempo ya ganado. Es en menos de 1.18, así que estén bastante atentos. Creo que sí lo logramos, pero ya veremos. Tenemos que pasar la última parte de plataformeo después de esto. Debería de ser muy bien hecha, ¿no? Para que lo hagamos en menos de 1.18. Supongo que lo podremos hacer, pero quién sabe, ya veremos. Uff, cuidado con el plataformeo. Y obviamente el tiempo se nos está terminando. Tenemos 10 segundos ya, nada más. A ver, vamos a ver esta parte final. Si lo logramos o no lo logramos. Creo que no lo hemos hecho. A ver, vamos a ver esta parte. Uff, sí, lo hicimos. 1.18.01. Fueron vitales las milésimas, como pudieron ver, porque es en menos de 1.18.08. 1 minuto 18 segundos y 0.8 milésimas de segundo. Bueno, centésimas, ¿no? Técnicamente. Eso fue vital, ¿eh? Esas últimas milésimas fueron vitales para poder haber conseguido la reliquia de tiempo en platino. Hice 1.18.01 y como pueden ver, era en menos de 1.18.08. De esta manera completamos Boulder Dash, ya con todas las cositas, incluso con la reliquia de tiempo en platino. Y el siguiente nivel que haremos será Sunset Vista, que lo veremos justo ahora, venga. Bueno, ahora vamos a obtener la reliquia de tiempo en platino de Sunset Vista. Y bueno, primeramente tenemos que hacer menos de 3 minutos 41 segundos y 0.85 milésimas. Que bueno, es posible, ya que el juego te permite ciertos errores. Y bueno, puede ser sencillo incluso, pero realmente es horrible este nivel. Les mostraré el intento en el que ya lo logre, venga. Vamos a ello. Nada más iniciar vamos a esperar a que aparezca el fuego al fondo. Y una vez que aparece, tomamos el cronómetro para irnos lo más rápido posible, ¿ok? Cuidado a continuación, que podría ser una molestia. Rompemos esto y cuidado con los bloques. A ver, muy atentos aquí. Esperamos a que pasen los murciélagos y saltamos aquí para romper este Aku Aku. Aquí esperamos nuevamente a que pasen los murciélagos y vamos a poder avanzar. Porque si no, nos quitan el Aku Aku y tal vez podría ser vital más adelante. Ya veremos. Aquí, cuidado aquí. Hay que saltar sobre esta iguana y deshacernos de esta. Ahora rompemos todo esto y vamos a poder acceder a esta plataforma. Mucho cuidado porque si no hay que esperar. De lo contrario, pues podríamos morir ahogados, ¿no? Cuidado aquí con este plataformeo y vamos a saltar. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidadito, saltamos, saltamos y saltamos. Mucho cuidado a continuación con este plataformeo. Aquí esperamos incluso. Vamos a esperar. Y bueno, aquí salto y giro. Esperamos a que se quite el fuego y muy atentos. Tampoco hay que ir tan desesperados, pero así hay que hacerlo lo mejor posible. Así hay que hacerlo bastante rápido porque si tienes algún error en una de estas partes en las que vas subiendo, podría joderte completamente todo el nivel con estos saltos, con este buen timing. Hay que hacer buen timing en los saltos. Aquí voy a esperar a que se quite el fuego de esta cosa. Una vez que se quita, yo voy a saltar y salto para subir aquí. Ahora muy atentos aquí. Hay que esperar a un buen timing. No voy a tomar las cajas de la derecha en esta ocasión. O bueno, nunca las tomo. Precisamente porque a veces quitan demasiado tiempo por el timing del nivel. Ahora seguimos avanzando. Mucho cuidado aquí con estos saltos. Y avanzamos. Ahora muy atentos aquí. Saltamos, salto, salto. Y ahora buen timing con las plataformas, ¿ok? Porque el buen timing podría salvarte, pero a veces el timing de todo se arruina. Salto, 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 salto. Cuidado con esta parte de los murciélagos porque podría ser muy problemática. Ahora, cuidado aquí. Ahora se quitó el fuego. Rompemos esto. Y aquí muy atentos con este salto porque a veces, como pueden ver, no queda en la plataforma. Entonces podría ser un problema. A ver, debería ser así. Venga, creo que lo he hecho bien, pero de verdad que cómo jode. Muy atentos con estos saltos. Aquí cuidado con el timing de las cosas. Saltamos, saltamos, saltamos y rompemos esta. Aquí muy atentos. Salto y giro para deshacernos de ese enemigo. Aquí esperamos a que se quiten los tres bloques. Y ahora salto y giro. Ok, una vez que se quitó el fuego, nosotros avanzamos lo mejor posible. Aquí me va a quemar porque el timing del nivel ya se arruinó completamente. Bueno, al menos sobreviví. Aquí saltamos, saltamos y quedamos aquí. Aquí hay que saltar de inmediato y nuevamente vamos saltando. Salto y giro, salto y giro, salto y giro, salto y giro. Y bueno, aquí con un buen timing podríamos seguir avanzando corriendo de esta manera. Mucho cuidado con este timing ahora. Debemos de esperar a que vuelva a salir de esta plataforma de esta manera y saltar de inmediato para quedar aquí. Ahora saltamos de inmediato y quedamos aquí. Mucho cuidado a continuación. Una vez que se quitó el fuego, nosotros avanzamos lo más rápido posible de esta manera. Y ahora salto y giro. Ahora cuidado con el timing de toda el plataformeo a continuación porque podría jodernos completamente. Mucho cuidado. Ahora saltamos aquí. Uf. Y ahora saltamos aquí. Y ahora saltamos aquí. Joder. Y ahora saltamos aquí. Joder. Y ahora saltamos aquí. Uf. Y ahora vamos a la parte final. Mucho cuidado con este timing que los saltos son de inmediato casi. Ok, lo logramos. Llegamos hasta esta parte. Ahora mucho cuidado en esta parte final. Tenemos que esperar a que el enemigo salte. Y nosotros saltamos y giramos. Y ahora sí, nos vamos hasta aquí. Y hemos terminado el nivel excelente con reliquia de tiempo en platina. ¿Qué nivel tan maldita sea complicado? Es uno de los niveles. Yo creo que tal vez es el nivel más difícil del juego para obtener la reliquia de platina por el timing de las cosas. Pero todavía falta el otro del puente. Así que estén atentos. Por ahora, ese ha sido todo por este nivel. Ahí vamos a tener que ir más bien por el siguiente. Que bueno, Sunset Beast ya está en reliquia de tiempo en platina. Y ahora vamos a tener Heavy Machinery. Espérenlo. No, no es cierto. Lo veremos ahora. Bien, marsupiales. Pues ahora vamos a continuar con Heavy Machinery. Que bueno, es un nivel bastante complicado. Ya lo verán a lo largo de este video. Obviamente es terriblemente difícil. Pero bueno. Para completarlo debemos de hacerlo en menos de un minuto, 36 segundos y 29 centésimas de segundo. Es difícil. Necesitas iniciar con un buen timing. Ya lo explicaré al final del video. Pero bueno, por ahora ya saben que siempre les muestro cuándo lo completo en platina. Así que vamos a ello. Venga. Nada más iniciar vamos a saltar. Tomar el cronómetro y volver a saltar. Salto y giro. Giramos aquí. Después de un salto y salto, salto. Y un gran salto aquí. Salto, salto. Y tomamos el acuaco arriba como lo pudieron ver. Saltamos. Salto y giro. Salto, salto. Rompemos esa caja. Aquí cuidado con este salto que es bastante preciso como pudieron verlo. Giramos y aquí vamos bastante bien. Rompemos esta. Aquí saltamos para romper esta de tres de arriba. Rompemos esta caja y saltamos sobre este enemigo. Importante. Aquí quedamos y salto y giro. Salto y giro. Y salto. Y llegamos hasta aquí. Aquí nos tiramos del lado izquierdo y vamos a saltar de inmediato para esquivar a estos enemigos. Salto. Esperamos a que este enemigo suba. Y bueno, conservamos el acuaco. Eso está bastante bien. Seguimos avanzando. Rompemos esta caja. Y salto y giro. Y salto y giro. Bueno, rompemos este. Y cuidado con los respiradores que ya saben que si te tocan, te quitan el acuaco. Bueno, se quitó el respirador y seguimos bastante bien. Aquí saltamos. Rompemos esta de dos y bajamos. A puro salto. Cuidado con estos tubos que nos queman. Y saltamos. Quedamos en esta plataforma y nos tiramos de inmediato del lado derecho. Nos deshacemos de este enemigo. Cuidado con los respiradores y avanzamos. Aquí saltamos y rompemos este acuaco. Nos deshacemos del enemigo y saltamos. Nos dejamos caer del lado derecho, como han visto. Y ahora nos vamos deshaciendo de los enemigos. Aquí ya nada más avanzamos. Aquí atentos. Salto y salto y giro para tomar eso de un segundo. Aquí cuidado con los respiradores. Esperamos un poco porque ya me pegaron. Y bueno, de todos modos iba casi con ellos, ¿no? Salto y giro. Aquí esperamos. Aquí salto y... Bueno, atentos con estos saltos que son bastante precisos. Saltamos. Nos dejamos a esta plataforma y de inmediato saltamos para romper esta de 3 segundos y saltar de inmediato a esta plataforma. Ahora nos vamos del lado derecho de inmediato. Giramos. Y aquí atentos. Primero a la izquierda y luego volvemos al centro. Y salto a la derecha y salto a la izquierda. Salto a la derecha otra vez y salto a la izquierda. Y ahora sí, un gran salto para llegar a este final. Y bien, de esta manera... Fue una 34-73. Conseguimos la religia de tiempo en platino. Bueno, como ya saben, este nivel es complicadísimo. El principal punto de este nivel es el timing de los enemigos. Sobre todo los enemigos que tienen como cuchillas alrededor y que van flotando y subiendo y bajando. Tienes que tener un buen timing desde el inicio del nivel. Así como yo lo tuve desde el inicio tienes que empezar de esa manera casi. Para que al momento de que tú pases esos enemigos con cuchillas estén ya en la parte de abajo y puedas saltar sobre ellos. Ese es el principal truco que vas a poder obtener en este nivel más que nada. Para poder conseguir la religia de tiempo en platino. Es el principal modo de iniciar. Necesitas iniciar bien, más que nada. Como ya lo he comentado, necesitas iniciar muy muy bien. Pero bueno, de esta manera ya hemos conseguido la religia de tiempo en platino. De verdad que este juego está difícil. Pero bueno, se puede lograr ¿no? Y bien, pues por ahora eso ha sido todo por este video. Ya sabes si te ha sido de tu agrado o no sé. Puedes dejar tu like, tu comentario. Si te ha servido, suscribirte y activar las notificaciones obviamente. Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando obviamente bastantes más. Si el video te gustó o si no te gustó puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios. Siempre es bienvenida. Por último, me gustaría mencionarte que puedes seguirme en mis redes sociales. Las cuales son Facebook y Twitter que en este momento se encuentran en pantalla. Sobre todo en Facebook ya que estoy realizando directos. En cambio en Twitter pues es otra opción. Bueno, depende de qué plataforma te guste más. Ahí están las opciones ¿no? Ya depende de ti. Y muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima Marcio Piales. Espero que ustedes se animen también a completar el juego al 100%. Sobre todo a que se animen a obtener las reliquias de tiempo en platino. Que bueno, es un gran reto obviamente. Pero satisfactorio. Venga, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima Marcio Piales. Cuidado con el timing de las cosas. Aquí saltamos. Y creo que si llego. No, pero es que se hundió. Cronómetro y vamos a poder avanzar. Pensé que me había quemado. Ok, joder. ¿Qué fue eso? Y seguir avanzando ¿no? Rompemos esto. Creo que no llego. No llego. Cuidado con estos bloques que podrían matarnos efectivamente. Y así lo harán. Joder. Y así lo hicieron. 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 Gracias por ver el video.